En otras noticias, la comunidad asentada en Brisas de los Cristales pide no ser desalojada de este lugar en el que habitan desde hace 20 años. Actualmente hay una sentencia judicial que obliga al municipio a hacer un reasentamiento, sin embargo, no entienden entonces por qué en la zona han construido grandes edificios. Los habitantes del sector La Cabañita, en el kilómetro 2 vía Cristo Rey, aseguran que no son invasores del lugar, pues cuentan con escrituras públicas de sus terrenos. Pues yo creo que eso es un problema de orden social porque allí hay muchas familias con niños, hay gente desplazada que adquirió esos lotes y nosotros somos legales, aquí tenemos nuestras escrituras que demuestran que nosotros hemos comprado esos terrenos. Desde hace algún tiempo, los habitantes que viven en la zona vienen tramitando con varias entidades de la Administración Municipal la instalación de los servicios públicos. Nos hemos visto obligados a conectarnos ilegalmente de la energía y recoger agua de una cañada que tenemos allí y hacer unos pozos écticos para las aguas negras y las aguas residuales las mandamos a un canal de aguas lluvias. Sin embargo, el pasado 28 de octubre, personal de la Alcaldía de Cali hizo presencia en el lugar con un operativo para hablar con la comunidad sobre sus problemas. Somos una comunidad organizada que ha constituido un grupo, un comité de vecinos, un comité, una junta de acción comunal que estamos buscando en este momentico una aprobación donde queremos alcanzar la personería jurídica para ser realmente escuchados y tenidos en cuenta. Los habitantes aseguraron que no aceptarían ser reubicados pues ya han invertido bastante dinero en la construcción de sus viviendas.